¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo a traeros el pedido del catálogo último de este año de Oriflén. Tengo la caja ya aquí, que como podéis ver está abierta, y bueno, ahora os cuento. Espero que os quedéis viendo el vídeo y veáis lo que viene en la cajita de este catálogo. Me vais a perdonar porque tengo la uña desastrosa, y es que me la pinté ayer, pero claro, me ha tocado ir a trabajar y tal, y bueno, las tengo fatal. El caso, vamos a lo que nos concierne en este vídeo, y es que cuando fui a recoger el pedido a correo, la caja estaba... Que vosotros vais a juzgar por vosotros mismos. No sé si alcanza ya a ver que tiene como un golpe dado en este lateral. Yo cuando la vi así, dije, pues seguramente por dentro estén los productos. Y no me equivoqué mucho. Cuando yo quité esto, y vi que esto venía así, es el perfume. Love Potions, iba a decir Secret, pero no, es el Love Potions, que es equivalente a Amor a Amor de Cacharel. Y bueno, pues lo tenía pedido para una clienta para hacer un regalo estas navidades. Y yo así no se lo puedo dar, obviamente, porque también viene un poquito chafada la caja. Entonces, si es para un regalo, pues esta presentación deja mucho que desear. Y pues no me gustó, entonces tuve que hacer reclamación. Es por eso que abrí la caja, pensaba haberos hecho un unboxing, pero claro, viendo como venía y que yo sabía que por dentro iba a estar todo desastrosamente mal, pues decidí abrirla y no hacer el unboxing. Así que, bueno, pues ya puestos, continuamos después ya de haberos contado el incidente. Y nada, el caso es, ya os digo, bueno, pues aquí tengo la factura, el albarán y todo eso, y continuamos. Tengo por aquí, como os digo, la Love Potions, que estoy esperando, bueno, puse la reclamación el viernes, supuestamente me contestan el lunes, y ya pues me dirán si me mandan otra o a ver qué hacemos. Entonces, pues bueno, eso por ahí. Como venía el set completo de Love Potions, tengo por aquí la cremita, que viene en perfectas condiciones, y por aquí tengo también la bruma. Así que vienen las tres cositas, la fragancia, la cremita y la bruma. Lástima que no venga en cofre, ni venga en un set bien preparado, pero bueno, este año se han coronado con los cofres, han puesto súper pocos, la verdad. Así que, en fin. Por otro lado, yo me pedí esta tiritas para hacer el nail art, que es tanto de manicura francesa, es decir, las redonditas, como las que son así, en pico, digamos, pues para hacer distintos diseños, cuando nos ponemos el esmalte. Creo que salía un euro veinte o cosa así. Vamos con la nueva línea de Milk & Honey, que es la Milk & Honey Amber Elegance. Tenemos por aquí el jabón de mano y por aquí la cremita. Tengo entendido que lleva los mismos componentes, es decir, lleva leche y miel, y también lleva ámbar, así que tiene ese toque cítrico o yo diría que amaderado, porque el ámbar, no sé, no sé exactamente, yo no es que sea muy especialista en notas olfativas, pero bueno, creo que es más bien cítrico que amaderado, no sé. También tenemos por aquí la cajita de cremas universales, que bueno, parece ser que vienen sueltas, porque de hecho suenan, lo que pasa que como no es para mí, lo vamos a dejar así, y luego cuando ellos lo abran, pues que ya los coloquen en sus respectivos sitios. Vienen tres espacios, por lo que vienen tres cremas universales. Antes venía la cajita cuadrada, no sé si os acordáis de ella, y ahora la han querido hacer más alargada, supongo que por cambiar. Tenemos, esto venía en set, es decir, venía el jabón en barra y la crema de mano, por lo tanto tengo dos cremas de mano y dos jabones en barra, de la Spice It Citrus, que es de naranja y jengibre, si no recuerdo mal. ¿Vale? Esta es la cremita de mano, vienen dos, y el jabón en barra, otros dos. Que el jabón es en forma de naranja y tiene su estriguilla y eso dibujada. La verdad es que es súper chulo. Tengo por aquí tres jabones en barra de la bolita navideña que ha venido en este catálogo. Como veis, la cajita es súper mona, me encanta. Creo que viene envuelto en su bolsita, correcto. Cada uno viene envuelto en su bolsita. Es como veis, una bolita navideña. No sé si se alcanza a ver bien. Sí, ahí la podéis ver. Súper chula. No sé exactamente cómo olerá, pero me imagino que muy a Navidad. Más cositas. Tenemos aquí una crema universal de canela, que ya sabéis que es mi favorita. No la voy a abrir. Es para una clienta. Yo tengo ahí, ya abastecida, estoy abastecida para un tiempecillo. Os voy a dejar los dos productos más chulis para el final. Vale, de crema para el cuerpo tengo dos, ¿vale? De Milk and Honey, Amber Elegance. Una es para mi mami, así que ya os contaré cómo huele, porque la verdad es que tiene que oler súper bien. A mí la gama Milk and Honey me gusta un montón. Y no sé si sabéis que para el tema pieles atópicas funciona estupendamente bien. Tengo por aquí una máscara de pestañas doble efecto de The One, que sabéis que es mi favorita, pues tengo clientas que no pueden vivir sin ella. Y me la han pedido, sale a 17 euros, porque no viene en oferta. Así que fijaos hasta qué punto les gusta esta máscara a mis clientas. Luego, por otro lado, tenemos aquí la prebase para pestañas de Jordani Gold, que es la Iconic Volume Enchancing. Es la base, ¿vale? Lo que es la prebase para pestañas. Bueno, quiero abrirla sin destrozar el envase, ¿vale? Es la que viene en un tubito blanco, aquí podéis ver, con sus detallitos en dorado. Y ahí están las letras, que no sé si las alcanzáis a ver, porque la verdad es que en el fondo el blanco no se ve luego nada de nada. Vale, y bueno, pues no tiene tono, es la única que hay, ¿vale? Eso se pone antes de aplicar la máscara de pestañas. Y lo que nos hace es darle volumen y un poquito de densidad a las pestañas antes de poner lo que es la máscara. Me ha venido el... no sé si sabéis, pero ahora estamos en esta Navidad con www.orimagia.es que hasta el día 24 podemos... es un árbol, han puesto diferentes cosas, en esta ocasión es un árbol y podemos ir abriendo regalitos que nos tocan o deseos o regalitos. Hay hasta 2.000 regalos. En este caso a mí me ha tocado un labial, que es el que llevo puesto. Es un nude rosado súper bonito, me encanta y es de la línea Jordani Gold de los Iconic Lipstick con factor solar 15, que eso de tener factor solar es un puntazo. Es estos que tienen el envase rayado, a mí me parecen súper bonitos, elegantes y el tono es espectacular. Es cierto que no trae mucha cantidad el labial, pero también es verdad que cuando terminamos un labial yo prefiero que traiga menos cantidad a que traiga mucha, porque así, bueno, pues vamos variando. De esta línea concretamente tengo otros dos más, uno naranja y otro borgoña y son súper cómodos y tienden a ser semi-mates. No son mates completamente ni tampoco brillantes, sino se quedan ahí en mitad. Y las dos joyas de la corona son estas dos de aquí, la bomba de baño y la vela, que como veis es un pedazo de caja enorme. La bomba de baño es de la línea Blissful Aura y tengo que decir que huele, huele que es una pasada. Me encanta, viene sellada, lo que pasa que le hemos cortado el precinto. A ver, que no puedo abrirla. La saco, esta me la he pedido yo en esta ocasión. Viene también, como veis, en un plástico protector, para que no se nos deshaga ni nada por el estilo. Como veis, es en tono morado y blanco. Y esto huele una maravilla. De esta línea también quiero probar el spray para el pelo y el cuerpo. Que dicen que es una fragancia corporal y capilar. Pero claro, si lleva alcohol, va a ser que no. Y por último, la vela, que me encanta. Y bueno, pues desde que supe que salía una vela en oriflén, la tenía que tener sí o sí, porque yo las velas me pirran. Y ya de paso, si es de oriflén, más todavía. Y es de naranja. Tengo que decir que olía toda la caja y cuando la sacas huele toda la habitación sin ni siquiera encenderla. Es una pasada. Es muy grande. Es cierto que cuesta 10 euros, pero se amortizan. Se amortizan porque contiene 200 mililitros. Y aparte, bueno, pues es cera vegetal. Es cera de soja, por lo que es bastante más cara que una vela de cera normal. Y bueno, pues concretamente... No sé exactamente cuánto tiene de quemado. Pero vamos, yo es que como la pongo puntualmente, pues creo que me va a durar siquiera una semana, espero. Así que súper bien. Además, tiene su tapita para que cuando la apaguemos, por ejemplo, pues no le entre polvo ni nada. Así que súper bien. Espero que saquen más fragancias de vela. Y si salen micados, pues ya ahí lo dejo. En fin, cositas para el hogar que nunca vienen mal. Y bueno, pues esto es todo por el catálogo. Es lo último que ya había en la taja. El catálogo lo tengo fuera. Así que no os lo puedo enseñar. Pero una vez más, sé que soy muy cansina, pero si me seguís en Facebook, vais a tener un directo conforme empiece el catálogo nuevo. Para enseñaros absolutamente todas las cositas que vienen en él. Tanto de novedades, como de primeros lanzamientos, como de oferta. Así que no perderoslo y seguidme por allí, ¿vale? Un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!